¿Para qué me dejas herido? ¡Me estás oyendo, pendeja! Un amigo me ha pedido que le encuentre La historia de tu maldito amor De tu piche, el bruto perro amor Y yo que soy un pobre masoquista Aquí les va de nuevo mi canción Un tiempo en que todo era rosa Y ahora solo me quiero vomitar Y tu mentira es la cruz de esa tumba Hoy donde amora se podré Nuestro amor, nuestro amor ¡Hasta ver el matar! No me dejes, no me dejes, no me dejes de matar Hoy en el mundo no lo, si te acabaste con mi corazón No me da igual que muera lo demás Suena que ver Oh, Inilson Y acá viene Sonardo Mi compa El Entromón La doble gala El Francisco Francisco, dice Y acá viene Sonardo ¿Cómo le está pasando a mi pandilla de este lado? A ver A toda la banda pachecota, a toda la banda que está pisteando A la banda Skates y señor, saludos a la pandilla de por allá atrás ¿Qué pasó? Ya se cansaron Ya se quieren ir a dormir a sus casas Hasta la una les dieron permiso a ver de este lado ¿Cómo se encuentran mi gente? Y allá la rueda gigante que sigue girando que siempre está presente Y llegando por la banda de allá atrás Y como suena va que dice cómo está Allá la banda de allá atrás Pero que suena Y desde el lado Representando Representando La juventud del Tijuana esta noche Está gozando Baja California, señores Siempre rifando Y esta noche Y esta noche el otro chenca desde el F Representando Dice Y como dice bestial Say Eso mijo Y mis amigos se han acabado su pisto Y sus consejos yo no me puedo acordar No, 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 en mi bazo se refleja mi tristeza Yo solo espero Que te puedan olvidar, 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 olvidar Acábame de matar ¡Suscríbete al canal! Oye, Taiwán, que no era lo mejor